De mis ojos descendieron lágrimas Las que yo guardaba para ti Me dicen la llorona Pero bebe del agua que les vengo a ofrecer Tan casta y tan dulce Y bebe lágrimas que yo lloré por ti Ay, 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 cómo me duele Cómo me duele amar Pero cómo me gusta cantar Cómo me duele amar